Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Las Vegas 2024 Fórmula 1 Bueno, como sabemos para el próximo sábado 23 de noviembre, siendo la madrugada del domingo acá en Chile y siendo la noche del sábado allá en Estados Unidos se va a disputar el Gran Premio de Las Vegas de la 22ª competencia de la temporada 2024 Fórmula 1 y además una de las tres últimas que va quedando, precisamente van quedando ya además de Las Vegas también va quedando Qatar y Abu Dhabi y precisamente, bueno, como sabemos se correrá precisamente en el circuito callejero de Las Vegas que como sabemos está a un costado donde estaba el antiguo circuito del César Palace, precisamente y bueno, y como sabemos se va a correr de noche en esta, como ha sido también la temporada anterior y bueno, además para esta competencia vuelvo a apostar por el neandes, el actual tricampeo mundial Max Verstappen para que pueda ganar esta carrera y amplíe mucho más la ventaja tal como lo hizo en el reciente Gran Premio de Brasil para que pueda obtener su cuarto campeonato mundial y bueno, y también apuesto por Fernando Alonso para que también gane esta carrera y pueda obtener su ansiada victoria número 33 y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao